Hola gente de Facebook, Youtube o donde sea que lo estén mirando, estoy acá de nuevo jugando Minecraft Mods en un comando Esto es máquina voladora por el ingeniero rojo Ahí tenemos la receta y demás Tengo el cofre vacío, lo que comando Si lo vemos acá nos va a decir como hacer Acá tenemos para activar o desactivar, cosa que no voy a hacer Acuérdense, siempre con el cartelito rojo se destruye A veces me olvidé mencionarlo, pero bueno Bueno, es bastante simplista, tenemos todo Vamos a necesitar 4 palangas, pero bueno No para usar de hecho, pero van a ver ahora Primero vamos a necesitar 10 bloques de hierro 3 estandartes negros Pegajosos son, no, son los normales A ver, bueno, 6 pistones normales 3 estandartes, 10 bloques de hierro Y vamos a tener el helicóptero O la máquina de Da Vinci, como me gusta decirlo a mí De hecho como que estuvo pidiendo indicaciones y demás Si, ahí está, ahí se acomodó Si, la máquina va a andar tratando de girar cada tanto, pero bueno Se va a ir adaptando, depende de que lado vamos viendo Ahí subió un poco, pero no importa Nos subimos a la máquina dándole el click Van a ver que está tratando de girar Pero no funciona, de hecho me gusta bastante como queda así Si, por cierto, los estandartes los tuve que modificar Porque resulta que algo del lado de mi paquete de lectura Hizo que haga un error Pero bueno Vamos a necesitar sacar las 3 palancas Que la vamos a tener que poner una acá, otra acá y otra acá Justo acá en el medio Ya que estoy Y bueno Vamos a tener un carbón ahí Los bloques de carbón tienen que hacer O sea que no es muy económico Vamos a subir Y ahí ya tiene para ahí Vamos a ponernos acá arriba Y la forma de andar volando con esto Es darle Así de poco O sea, la ponemos en el 6 Si vamos con el Si la ponemos con el 6 Vamos a subir En el 5 nos quedamos ahí Si le damos al 4 Vamos bajando Y no va a seguir bajando infinitamente Van a darse cuenta que en un punto va a quedar ahí Voy a mostrar así para que Ten en cuenta Que parezca que siga subiendo Va a quedar hasta ahí Bueno Sigamos bajando al contrario Bastante simplecito Para avanzar Vamos a poner acá Vamos a andar apretando el F A un momento Así O sea que estamos Vamos a darnos Una vuelta Por cierto Si se queda un poco atrás la máquina Pero Es casi como un modelo de helicóptero viejo Que él hay que dar con las palancas No se Demasiado de helicópteros Por cierto Pero Si Por allá Por allá Vemos los caballos Y demás Como queda la aldea Por cierto Ahí en la esquina Hay una casita Que me hice para mí mismo Miren que linda que está Bueno Vamos a ir a las implicaciones Las implicaciones que tiene la máquina Y vamos a bajar No bajen del todo Con la máquina Estoy bien Vamos a Hacer Vamos a El revés Por cierto Lo que ven ahí De vida Es que uno Comenzaron a la música De toque Esto no pasa Vamos a bajando Bajando de a poquito Pero Me voy a hacer Pomada contra el piso Así que bueno El problema Es no ir bajando Por obvias razones Pero si nos bajamos Así nomás A lo bestia Nos va a dar Un momento de salto Así que Mientras me doy Contra el piso Vamos a ver Como la máquina Cierto Ahí ven Para que vean Como se va tirando No en todos los láculos En boca Y bueno De nuevo Las estandar maduras No son tan fáciles Y la lluvia Y la gran 7 Lo puso una buena cantidad de veces Si Hay que sacar Pero No importa No con lo mismo Vamos a subir No importa cuánto subamos Nos da una buena cantidad Si por cierto Me les recomiendo mucho Usar Así como Derecho para seguir Porque va a ser No mide fijo Porque se les va a meter El pistón en la cabeza Bueno No tiene demasiada velocidad Y dura como 10 minutos por bloque Como yo le puse bastante Y esa es la vida del caballo Que va a estar ahí La barra de vida Que es la del caballo Esa es la que La barra de combustible O sea que podemos Mandarnos así De una Vamos a tratar de ver Si puedo bajar Un poco de velocidad De diversidad En el combustible Y por cierto Si se les llega Laguear cada tanto Acuérdense De que tienen que poner El bloque comando Comando no El módulo de comando Acercarnos De hecho está bastante bueno Es bastante accesible Y con solo Un poco de bloque de carbón Que de hecho No es tan difícil De conseguir Porque si van a hacer Su mundo con no Así en comandos Entre algunos que están Hacen que Bueno Pongámosle por ejemplo Andar combinando Este con el que hice La semana pasada El carbón No lo van a necesitar Para cocinar Y con solo hacerse Bloque Bloque carbón Para estar 10 minutos No pasa demasiado Así que bueno Se bajando a poco Vamos a tirar Así a lo bestia Porque sabemos Que no nos va a pasar Nada Por cierto Lo podemos ir moviendo Cuando se nos dé la gana Esto Me hubiera puesto Algo de comer ahí Ya no tengo Ya que terminó La música Vamos a ponerlo Para un nuevo Uno creativo Bueno Tenemos el bloque Que le puse Cuatro Por eso es como Si lo hubiera puesto Da uno Junto Bueno Así que Eso primero No admite más de uno Al mismo tiempo La última palanca Es remover el helicóptero Que lo vamos a tirar así nomás Y va a desaparecer Y ahora vamos a poder Acuérdense Para eso está el junkie Que no la puse acá Por nombrar Vamos a poner Pues yo lo saqué La gran A ver Esto fue un glitch incómodo Bueno Cuando le quede poco Poca vida En la barra Porque acuérdense Esa barra va a ser combustible Al caballo invisible Bueno Eso es lo que le queda El combustible Cuando le quede poco No se nos podamos mover Acuérdense Que se pueden tirar Con el shift nomás Como además No es un caballo Yo me decise De comer Como todo un estúpido Y por cierto Muchos no lo habrán visto Pero cuando le das A alguna de estas máquinas Abre esto Eso es algo Que normalmente guardo Para que lo descubran Ustedes Pero ya que estamos En el cultivo En el que quede todo Aquí no vamos a ponerla ahí Pero para que vean esto Cuando le quede así poco De que no van a poder volar Para que le quede ahí Pero no vaya a vir Se fijan de acá Así como carga Se puede cargar Desde acá arriba nomás Estoy asegurando Que no le quede ninguna duda Acuérdense Si quieren Si se van a terminar Alejando mucho Pueden mandar ahí O ponerse que da un impulso de falta Por el momento Lo suficiente como para caerse Y que no deshaga nada Así que bueno Si ven que no se ponga todo Pero ahí si En esta dirección Que es Directo al este Normalmente no salga al reberto Está bueno la máquina de shot Lo utilizamos la Da Vinci Porque es como un concepto De lo Da Vinci Pero bueno Mientras que no se hacer Que no va a cambiar Y se va a ver así nomás Si se permite una sola por mundo Y no se me Cacho Por alguna razón Conocida como Ironía Porque siempre tengo que hacer las cosas mal Pero bueno Esta es la maquinita Se le va a ir 10 minutos Solo funcionando Por cierto Creo que si la dejamos No pasa nada Y si van a irse a cualquier lado Lo único que tienen que poner Es acá donde está Este comando Le tenemos que poner Este SetWorldPound Y acá va a hacer Que esta zona Sea la que cargue Primero en el mundo Si o sea Esto está como invisible Por alguna razón Panda cartel Y bueno No le puedo usar Si está con el NBT Que ya lo voy a mostrar En un video hace tiempo Pero Si lo ponemos ahí Nos va a quedar A de nuevo Y solo para sacarme el gusto Lo voy a poner Como si fuera una exhibición No Eso me pasa Por andar Viciéndome el tarado A ver Si en cuanto nos alejamos Se va a volver a poner solo En la dirección Que debería Así que ya que estamos Vamos a hacer así Máquina voladora Hecha por el ingeniero rojo Si Con ese minuto extra Que perdí Que habrá sido Para publicidad O sea que me voy a estar Gantando más plata Gracias a ustedes Que se quedaron más tarde Es chiste No pongo ni siquiera Anuncios todavía Porque no tengo nada Para andar recibiendo Me tengo que hacer la cuenta Tarde temprano Pero no ahora Porque recién ando empezando Y si Sigo estirando Porque estoy El día que si cobre Con lo que ando estirando Bueno Si Hasta acá Nuevo la máquina voladora Yo le digo La de Vinci Ustedes díganle Como se le da la gana Porque de hecho En su Twitter Quiso ver Como le ponían de nombre Y demás Bueno Y hasta acá Gente Todo por ahora Hasta el próximo video Y como me gusta decir a mi Sigan sintonizados Chau